Era un Monterrey Monarcas, güey. Voy a Alfa. Voy a Veta. Bravo. Uno que vea Charly. ¿Quiénes somos las patrullas? Tienen Alfa, tienen Alfa. Oye, este... Tengo perdón, Charly. Alguien que se pase a la patrulla del Rubas, porque tiene nada más tres. Me dejaron del otro lado, déjame ver si me acabo. Rubas. Un chico, lo más a la vez, Rami. Los del Rubas van a ir por B y los míos por A. Y si podemos ir por C. Vamos saliendo de Alfa, Bravo. Lo quitaron, Bravo. La prioridad es este, ¿qué se llama? A, B, que son los que están juntos. Vamos, hay que capturar este objetivo. No vamos a perder el objetivo. La prioridad es A, B. Ah, me truñaron. No, se están... La prioridad es A, B, que avión. La prioridad es Hunter. ¿Qué? Le vi en la cara y no se me... Qué desgraciado. Vayan por A, no hay nadie en A. De veras, dice que está en el pasillo de entre A y C. Qué buena posición, ¿eh? Creo que ya lo mataron. Ahí voy. Ahí estaba yo. Yo ya me troné dos, güey, soy yo, soy yo. Ahora sí me acribillaron. ¿Me apareció conmigo? No corras, perro. No corras. Ahí, eso, eso. Cubran, cubran esa, cubran esa, cubran esa. Sí, cúbranla, cúbranla, porque me estamos quitando todo. Sí, sí, sí. Vayan a cubrir a este, ¿ve? Aquí estoy yo, bravo. Aquí estoy yo, bravo. Aquí estoy yo, bravo. Aquí estoy yo, bravo, bravo. ¿Dónde está la perrada, güey? ¿Me mataron, güey? Me mataron. Aquí están en bravo, están tomando bravo. No, vienen por C. Ocupo, ocupo. Ayuda, güey. Hijo, su. Perdimos objetivos ante el enemigo. Cubran el pasillo de C a... A... ¿Qué se llama? A A. Sí, ya lo tengo cubierto. Sí, ya lo tengo cubierto. En C están... Cúbreme, cubrime, negro. Como rumbo a A. Me chingaron, güey, me chingaron en C. Por esa puta, güey. Marcalos, charlota. ¿Qué hubo? Está ahí. Van todos para... Perdón, perdón. No, negro. No, están ahí. ¿Quién? 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 No, me salí porque me llegaron muchos y le estaba ayudando por la ventana, pero resultó que pues eran demasiados y te mataron y me mataron. ¡Hola, perro! Atrás de ti, güey. ¿Está? ¿Quién está? ¿Quién no lo mata? Estaba volteando para el otro lado, güey. Alguien estaba viendo hacia el pasillo y literalmente caminó como medio minuto el vato y no le disparó. Era el negrillo. No, yo no le disparé a uno porque tenía el arma descargado, güey. El negrillo se va a quedar cuidando, el negrillo se va a quedar cuidando con, con, con el, el blondish. Aparece, Kiki, que ni mata gente. Estoy de contrario. No, pero son menos, güey. De todos modos, no le hacen. Mata al JR, güey. Y sigue, mátalos, güey. Aquí están alfa. Dejame a cabo mi pizza. Dejame a cabo mi pizza. Dejame a cabo. Dejame a cabo. Dejame a cabo. Dejame a cabo. Este min. Ya anda antojando. Arqui, arqui, revíeme. Uno menos, güey. No si no aparece esto. Todavía uno menos, güey. Sí, yo voy a pensar que están, nos estás diciendo que dónde están. Dale, 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 dale. Pone el por Bravo. Ay, pendejo. Tú dale, mátalos, güey. Sí, Kiki. Ah, el peguín me voló los sesos. Sí, yo creo que han de haber cancelado su transmisión de Twitch, los vatos. Ah, hombre, me están pegando una rastriza, ¿para qué transmitimos? Sí, pero no queremos que gane esto. Sí, no, es como... Sí, no, es como... Uf, hay uno tirado en mi cuerpo. En las escaleras. ¿Quién es ese? ¿Quién está en B saliendo de las escaleras? Está, este... Aquí va uno, güey. Aquí va uno abajo. Está uno tirado. Ah, la verga, güey. Y llegó por atrás el puto, güey. ¿Y quién nos reto? O sea... Tiene munición. Ellos. Víctor. No sé, el Robas es el que sabe la leyenda. Acá estamos peyendo. Un soldado de asalto. Estamos perdiendo el objetivo, Centauro. Saliste con un espartano, cara. No sé el objetivo, Centauro. Sí, 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 eran tres. Por eso ya no fui. No, no se chingaste, güey. Sí, yo sé. ¡Fue estos pedos, güey! Acá por el... Acá te mataron a nadie, güey. Acá por el pasillo, güey. Van por alfa, eh. Van por alfa. Yo aquí tomo... Yo aquí tomo... Véboles. Con tres, cabrón. Vayan, 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 vayan. Vayan, 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 vayan. Vayan, negro. Van por. Uh, paraionar una bandera. Bravo. Es que no se les suba la fama por todo. Ey, no es que están quitándose Y estamos recuperando a Chales, que gacho Aquí estoy, a dos metros de ti, saliste corriendo Para el lado contrario Me cayó el blondis, no se pudo Yo dije, no, este está como los médicos, esos que no ven a uno Y salen corriendo ¿Cuántos? A ver, 22 Les damos como 10 vueltas Por el futuro Me mató Ah, me mató el Kiki Que traición Kiki Ah, está bien, está bien Que nos ganen, no te imaginas Me mató el Judo Ah, todos los dos Kiki nos ganaron Pipiri pipiri pipi Pipiri 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 pipi Ay, estoy ardiendo y me quemé Estás a un fire No, puse una chinga, ahora sí Tóngelado Mira, 224 Que neve No, puse una chinga A ver, tienes que separar uno más o Janel Solo que entre con ellos Aunque aquí No, entra, Crash Voy a salir tantito, güey Arre, 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 arre Calienta, calienta, calienta Dame 10 vueltas Calienta para que no te den calambres Ahora sí No, Google No, Google